¡Tranquilos! 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 ¡Tranquilos, por favor! ¡Que no vayan a borde dejo! ¡Tranquilos, por favor! ¡Tranquilos! ¡No empujes! ¡Tranquilos, por favor! ¡Tranquilos! ¡Nos siento! ¡No empujes! ¡No empujes, no empujes! Mi bien, ¿no empujes, eh?! ¡No empujes, no empujes! ¡No empujes, no empujes! Te barber triunas. ¡ikan empujes! ¡No empujes, te barber patrón! No empujes, te barber pan Urbang suaron. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.